26 mujeres, entre ellas una menor de edad de nacionalidad colombiana, fueron rescatadas de la explotación sexual en España. Bogotá era uno de los lugares donde les daban indicaciones para pasar desapercibidas en los controles aeroportuarios. 24 personas fueron capturadas, cuatro en Bogotá, una en el Meta y 19 en España. Solo uno de ellos era de ese país. Tenían a 26 mujeres realizando trabajos sexuales en el exterior para pagar una supuesta deuda a los líderes de la banda. Les decían que tenían una deuda entre 3.000 a 4.000 euros, que tenían que pagarlo a partir de la prostitución. Una academia de belleza en Villavicencio era el primer paso del engaño. Allí, según las autoridades, una mujer las convencía para salir de Colombia con promesas de empleo en servicios de belleza, oficios varios o cuidando adultos mayores y les incluían el costo del trámite de documentos. Las mujeres, entre ellas una menor de edad, de 16 años, fue trasladada a Bogotá, les decían mentiras, que iban a trabajar en España, llegaban allá, les retenían sus pasaportes, sus documentos, el celular, de manera que no pudiesen hablar con sus familias en Colombia. Una casa en el barrio Muslú, en el sur de Bogotá, era el segundo paso. Funcionaba como el sitio donde un hombre conocido como Alias Medina les daba pasaportes falsos y las instruía en estrategias para pasar desapercibidas ante las autoridades presentes en aeropuertos de Colombia y España. Es imposible, cuando las policías colaboran, que se pueda eludir la acción de la justicia, sobre todo en un tema tan delicado como es la trata de seres humanos. Las mujeres llegaban a varios apartamentos en Úbeda, ciudad de ese país, al que eran trasladadas luego de obligarlas a firmar pagarés por sumas superiores a 10 millones de pesos por su manutención, que además debían pagar con el servicio sexual. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y constreñimiento a la prostitución.